El Seño Musical El Seño Musical Tú eres culpable porque llegó el sol Esos consejos me dieron por mí Si tú me has creído no me hables más Amo, amo, Julio Cochino En la vida no siempre se gana También se tiene No siempre se ríe También se llora Así la ríe Muchacho precioso Te quise mucho Pero tu familia Fueron culpable Ahora ya me alejo No vas a llorar No se llora No de su corazón No se llora No te llora No se llora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!